Mediante talleres se han enseñado distintas recetas de las comidas tradicionales que se consumen en las fiestas soque de Tuxtla Gutiérrez. Una de ellas es la que se conoce como cispolá. Ahorita las alumnas que vinieron a aprender, vinieron a aprender a hacer el frijol con carne, que se le ha conocido en nombre soque cispolá. Estas comidas se dan en la mayordomía soque, en las fiestas tradicionales de San Roque, Niño de Atocha, las festividades que nosotros como Tuflecos conocemos. Entonces este frijolito es la que se da en la mayordomía soque cuando son las floreadas de la vida, las personas que van a recibir cargo. Es el frijolito con carne, con chismolito y el cananervito. En este día, las y los alumnos aprendieron a elaborar esta comida soque, la cual es acompañada con una salsa de tomate conocida como chismol y un tamal de masa conocido en la región como canané. Es frijol, frijol negro con costilla y posta y el tomate hervido o licuado o molido en piedra con chile blanco para servir. Y el canané que es hervido, el canané blanco de masita blanca para servirlo que se le da con dos tortillas y un canané. Esta comida tradicional se reparte dentro de las festividades soques que se realizan en Tuxtla Gutiérrez, las cuales se rigen por un calendario ritual el cual integra distintas fiestas durante todo el año. Somos familias de padres fiesteros que nosotros nos venimos criando desde el cerrito, entonces nosotros hemos, toda la familia ha tenido cargo del cerrito. Y yo como cocinera tradicional soque, también he recibido cargo de la virgen, entonces yo ahí en mi casa lo hemos preparado. Esto en alguna festividad de este soque, pues ahí lo dan y principalmente en la virgen de Cocoya, porque ahí hay muchas floreadas. Estos talleres son impartidos en la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero, ubicada en la primera poniente esquina con segunda norte de Tuxtla Gutiérrez. Extendieron la invitación para las personas que estén interesadas en aprender este tipo de recetas. Yo me siento satisfecha porque lo que yo he aprendido a raíz de mis 30 años de haberlo aprendido a hacer, pues me siento muy orgullosa y me gusta compartir lo que he aprendido aquí con mis compañeritas que vienen a querer saber un poco de las costumbres otras. Aquí se les espera a todas las personas que quieran aprender, aquí hay muchas formas de enseñanza, comidas tradicionales soques, platillos especiales, botanas, tamalitos, dulces, todo eso se está dando esas clases aquí en la Casa de la Cultura. Para alerta Chiapas, Erich Adomí. Gracias por ver el video.